...que nos pedía soluciones a la oposición, con lo cual sí nos parece que el alcalde ya no tiene soluciones, no tiene ideas para saber seguir gobernando la ciudad. Porque cuando estás pidiendo soluciones y no las aportas, por lo menos para que la oposición te dé su opinión, pues la verdad es que eso es no hacer gestión. Bueno, también nos sorprendió que nos pidiese soluciones respecto a de dónde iba a sacar el dinero para ayudar a la gente que lo necesita. Cuando está presumiendo de que este ayuntamiento tiene superávit, tiene las cuentas saneadas, la verdad es que nos parece incomprensible. Lo que tiene que decir es dónde está metiendo el dinero y por qué no lo quiere meter en ayudar a la gente que lo necesita, en un tema fundamental y prioritario como es el transporte urbano, el transporte público urbano colectivo. ¿Por qué? Porque a nuestro entender no le importa priorizar ese tipo de transporte en la ciudad. A nuestro entender no sabe solucionar un problema que tiene con la concesionaria a nivel contractual y lo traslada a los usuarios de transporte. La verdad es que esto no nos parece grave. Ninguna empresa se ve que a los clientes se les traslade un problema de empresa. Lo que tiene que hacer es sentarse a negociar con la concesionaria, saber cuál es el coste real del transporte y que no la concesionaria sea la que le esté dando los datos del coste. Aquí no se audita para nada la concesionaria. La concesionaria dice el número de viajeros que tiene Vitrasa en el año 2013-2014, 20 millones. Y sobre eso cobra. Pero nadie audita porque cobra que haya 20 millones. Nadie audita que haya 20 millones de pasajeros. Si nadie audita, ¿cuántos de esos pasajeros utilizan bono? Con lo cual la concesionaria puede hacer lo que le da la santísima gana. Y aquí nadie se preocupa de esto. Y cuando se pide ayuda para generar un bono social, pues el alcalde lo rehúye. Lo aprueba, pero no da solución. Y dice que no lo va a cumplir. Esto nos parece grave.